La conquista de México, antecedentes. La Europa del siglo XVI había roto con el obscurantismo medieval. La ciencia, el conocimiento y el capitalismo cambiaban la mentalidad europea. El mundo se abría para los nuevos descubrimientos. Era el siglo del Renacimiento. 12 de octubre de 1492 al Grito de Tierra, Rodrigo de Triana había encontrado el lugar más grande para la explotación de los reinos europeos, creyendo en el proyecto de la India. El encuentro cultural más grande de la historia daba inicio. La expansión europea se había de extender por América y otros continentes. 1517 desde Cuba era el inicio de la primera expedición a cargo de Francisco Hernández de Córdoba, que llegó a las costas de Yucatán. La segunda expedición tuvo lugar en 1518, dirigida por Juan de Grijalva, que había ampliado la perspectiva a Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, para los intereses de la conquista, añadiéndose el naufragio de Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. En 1519, Velázquez designó a Hernán Cortés para dirigir la tercera expedición a costas mexicanas. Cortés levantó una flota más grande que la autorizada por Velázquez, que trató de detenerlo. Sin embargo, Cortés ya había partido. El primer encuentro se dio en Cozumel, en un enfrentamiento con los mayas. Cortés se encontró con Jerónimo de Aguilar, que se unió a su expedición hacia Tabasco. En la región, los españoles recibieron tributos y esclavas, entre las que se encontraba Malinche o Malinti, que junto con Jerónimo de Aguilar serviría de traductora para iniciar su conquista hacia el centro y la capital Mexica, del cual Cortés estaba enterado ya de su poderío y dominio en la región. En 1519, Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz, primer ayuntamiento español en México, para formalizar el proceso de la conquista, designándose Capitán Mayor. Las noticias de los españoles ya habían llegado a Moctezuma, Rey Tlatuani, México, que presagiaba funestas señales y regresos divinos, mandando emisarios y regalos a Cortés. Los obsequios aumentaron la ambición de los conquistadores y Cortés siguió avanzando. El encuentro con grupos totonacas en Cempuala dieron la visión a Cortés sobre el resentimiento de los pueblos sometidos por los aztecas. La oportunidad estaba a la vista. En el camino, se unieron nuevos guerreros tlaxcaltecas, los mayores enemigos de los mexicas. En Cholula, tendría lugar un fuerte enfrentamiento que terminaría con una matanza en la región, llegando posteriormente a Tenochtitlán, ciudad que dejaría impresionados a los españoles por su gran poderío y construcción. El emperador Moctezuma se reunió con los españoles y los hospedó en la ciudad. Buscado por Diego de Velázquez, Cortés tenía que salir de la ciudad para enfrentar a Pánfilo Narváez, que llegaba para buscarlo, dejando al mando a Pedro de Alvarado, quien organizó la matanza del Templo Mayor en la fiesta de Toshcat. Mientras Cortés derrotaba a Narváez y fortalecía su ejército, la lucha se inició contra los españoles que fueron sitiados en el Palacio de Moctezuma y al regreso de Cortés vieron la muerte del tlatoani de manera pública. Después del asedio, los españoles lograron escapar de la ciudad por la calzada de Tacuba en la noche triste. Las enfermedades traídas por los españoles ya habían dejado la muerte de Cuitláhuac, siguiente tlatoani, como consecuencia. Reorganizándose desde Tlaxcala, el ejército español diseñó bergantines para iniciar el asedio de la ciudad. La ofensiva final de españoles, aliados y enfermedades, así como la captura del último emperador Cuauhtémoc, fueron el inicio y la consumación de la caída de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!